hola corazones el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estas hermosas trenzas así que no se vayan lo primero que vamos a necesitar será lana yo voy a escoger estos colores que me encantan y para el largo que le di y para la cantidad de mica ellos se me fueron una libra por cada color vamos a medir desde la raíz de nuestro cabellito hasta el largor que le queremos dar yo lo quise más abajito de la cintura si tengo cintura y luego de esta medida vamos a agregarle un poquitín más ya que en el trenzado se nos encoge un poquito en total queda como un metro luego repetimos esta misma cantidad de lana vamos a separarlo al abrir nuestros bracitos a tomar la misma medida en total van a quedar tres tiras ya esto es suficiente para que la trenza no quede ni tan gordita ni tan delgadita ya queda súper short cortamos la lana listo vamos a empezar a trenzar como es muy fácil si usted sabe trenzar esto es pan cómico doblamos en toda la mitad nos aseguramos que quede parejo giramos alrededor del cabello que quede en todo el centro del mechón de pelo y van a quedar tres gajitos si queremos que quede desde la raíz simplemente vamos a coger el pedazo de cabello y la lana la vamos a subir y listo ya cuando vamos finalizando nuestro mechón de cabello vamos a coger una tirita que esté suelta y la agregamos con el mechón que ya está por terminar o sea que nos va a quedar igual los tres gajitos continuamos trenzando hasta que ya el cabellito no se vea por ningún lado no 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 ya cuando vamos terminando simplemente le vamos a hacer un nudo cortamos y listo aquí les hago una demostración más cerquita de cómo se debe iniciar hacemos igual un círculo apretamos damos un doble adillo y ya empezamos a trenzar como también le hice las trencitas a mi hija a ella le hice cuadrito por cuadrito pero yo la verdad no usé ninguna técnica simplemente cogía el mechón de donde apareciera y listo ya les enseñé cómo vamos a trenzar pero bueno el inicio vamos a empezar con nuestro cabello totalmente limpio yo lo voy a humedecer un poquito porque ya estaba seco agrego crema de peinar esta crema la hago yo misma aquí en mi canal está como lo hago y agrego también aceite este aceite fue el aceite de arroz que hicimos hace poco también les dejo aquí el nace ya con nuestro cabello totalmente desenredado vamos a empezar a coger los gajitos entre más delgaditos mucho mejor porque va a quedar más llena la cabeza de trenzas y quedará mucho más bonito Gracias por ver el video. 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 O simplemente para dejar descansar nuestro cabellito de tantas cremas, químicos y esto evitará que se nos rompa fácilmente y además ayuda al crecimiento de nuestro cabello. Y así le quedaron las trenzas a mi hija. Espero les guste un montón, comentenme aquí abajito qué tal desaparecido. Envíenme sus foticos para subirlas a mis historias y ver lo divertidas y lo hermosas que quedan. Un beso, suscríbete.